¡Voy! 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 Te recuperas un poco... Hemos desintoxicado... Desintoxicado es decir eso, que sin leer prensa... Sí, desconectado un poquito del palo de Bucarés. ¿Quién va a quedar el partido mañana? Yo creo que vamos a ganar 2-1. ¿2-1? Creo. ¿Goles ves? Pero no es lo que creo yo, es lo que sea de verdad. Ya veremos. Vale. ¿Quién prefiere que gané? ¿Quién prefiere que gané? ¿Quién prefiere que gané? Si, ¿no?